hello chicos muy buenos días sean bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra clase de inglés quien les habla el títer de inglés jr básquez príncipe del colegio gran almirante miguel en esta ocasión vamos a desarrollar nuestra clase de inglés como una práctica y quiero decir como una ayuda para la tarea que ustedes van a tener en lo siguiente por favor en esta clase en este vídeo traten de poner mucha atención mucha concentración porque la tarea es muy similar a este vídeo por favor por eso les pido mucha atención con mucho cuidado revisen también tienen como ayuda lo que es la parte de la gramática la parte teórica también esta ayuda es como un esfuerzo para ustedes bueno sin más que decir empecemos nuestro tema como ustedes saben de la semana wish and hope wish and hope entonces vamos a desarrollar hoy día como una ayuda o como algo de recordatorio otra cosa más chicos cabe señalar que la explicación está haciendo tanto en inglés y en español para que tengan un mejor entendimiento de ello so let's go wish and hope deseo y espero let's check the grammar chart before we go with our examples let's check the grammar chart before we go with our examples vamos a revisar el cuadro de la gramática antes de ir con nuestros ejemplos so en lo siguiente tenemos hope and wish cada uno con su respectiva descripción entonces empecemos con hope one hope in present tenemos hope en presente tiempo presente i hope he has a good time in florida next month i hope he has a good time in florida next month entonces qué nos quiere decir en español espero que él tenga un buen tiempo en florida el próximo mes espero entonces en este caso es presente como la estructura número uno nos dice hope en presente en presente entonces es presente siguiente ejemplo she hopes he passes the test 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 en presente pero también la siguiente estructura nos dice que hablemos del futuro lo siguiente number two hope will las veis ver hope will las veis ver entonces esta es una fórmula para el futuro pero en este caso todavía no vamos a hablar del futuro hemos hablado del presente y del pasado pero vamos a hacer una breve explicación que vamos a ver también en la siguiente clase i hope he will have a good time in florida next month i hope he will have a good time in florida next month qué nos quiere decir en español espero que él tenga un buen tiempo en florida el próximo mes ok entonces en este caso hablamos del futuro porque el will siempre expresa lo que es el futuro next next i hope you will be my roommate next year i hope you will be my roommate next year i hope you will be my roommate roommate next year que nos dice en español espero que seas mi chica mi enamorada en este caso el próximo año ok roommate entonces esa es la estructura y la explicación la descripción de hope vamos con el wish let's go with wish wish would plus base verb wish would plus base verb este punto hemos hablado claramente en nuestra clase pero vamos a hacer una first i wish i wish he would keep smoking soon i wish i wish he would keep smoking soon espero que él quite de fumar pronto Entonces chicos acá tenemos el wish Más el would Más el base verb Entonces todo ello lo hemos visto en teoría Next, number two Wish were plus going to plus base verb Wish were Were es pasado del verbo to be Plus going to Plus base verb Entonces tenemos aquí I wish you were going to graduate With the rest of your classmate tomorrow I wish you were going to graduate With the rest of your classmate tomorrow I wish you were going to graduate With the rest of your classmate tomorrow ¿Qué nos quiere decir aquí en español? Yo desearía estar graduándome Con el resto de mis compañeros El día de mañana ¿Ok? Estamos hablando algo del pasado Number three Wish could plus base verb Wish could plus base verb También este punto hablamos en la última parte de la parte teórica Vamos a ver los ejemplos They wish we could be there next month They wish we could be there next month Lo que nos quiere decir en español Ellos decían que nosotros podríamos estar allí el próximo mes Ok, entonces aquí en este cuadro tenemos las estructuras Más sus ejemplos respectivos como parte de ayuda Next Examples to get practice Examples to get practice Ejemplos para practicar Entonces chicos, también tenemos aquí los ejemplos ya desarrollados Este es para enfatizar nuestra clase Para que tengan un mejor entendimiento Y que pues la tarea sea muy entendible para ustedes Empecemos I hope you will have a great vacation I hope you will have a great vacation I hope you will have a great vacation No sé que no dicen en español Espero que tengas impresionantes vacaciones B I wish you all the best in the future I wish you all the best in the future Te deseo todo lo mejor en el futuro C She hopes that he get a new job soon She hopes that he get a new job soon She hopes that he get a new job soon Ella espera que él obtenga un nuevo trabajo pronto D Shannon wished me the best luck one hour ago before the test Shannon wished me the best luck one hour ago before the test Shannon wished me the best luck one hour ago before the test ¿Qué nos dice aquí? Shannon me deseo la mejor suerte una hora antes del examen Next We hope that the weather will be the best in our next travel We hope that the weather will be the best in our next travel We hope that the weather That the weather will be the best in our next travel In our next travel Esperemos que el clima sea de lo mejor En nuestras próximas vacaciones So chicos En esta parte También antes tienen los ejemplos bien claros Cuáles son las diferencias entre hope Y wish En este caso en esta parte también tienen los ejemplos Por favor traten de enfocarse mucho en esta parte Porque la tarea es similar Por favor para que no se vayan a complicar Entonces chicos Solamente les pido que estudien También practiquen la pronunciación como siempre les pido Sin más que decir Thank you so much and goodbye